El KID Eh, pará 8 KID, yo todavía estoy frío, hermano Me calenté, ese ángulo de mierda del orto Me di cuenta La puta que te parió Querías jugar rápido, bueno, ahí tenés Muy bien, hijo Concha tu madre Pero, no me lo tomes a mal El KID ese fue imposible Pero, por lo menos, aprendimos otro ángulo Porque eso yo, sinceramente Nunca se me hubiera ocurrido No, si, si Perdóname, si yo hubiera estado con el Cozo Rompo cámara Yo me mando corriendo a cocina Y no me agarrás ni de casualidad Salgo que seas Hiper rápido Poner una bala Aunque sea una bala, ya metí un warning Y yo ya sabía dónde estaba él Claro Pero no lo ganaba, por más que hubiera pasado corriendo a esa velocidad La velocidad que jugaban, parece que no se la ganaba igual tampoco No sé Hijo de puta De todos los ángulos, te tiene que estar repingueado Eh Miré por todos lados, si había dron Todo, ¿no? No podés descubrir esa cabeza de la nada Si Igual te repito Te agarró de casualidad Pero bueno Si habrá apuntado ahí 80 veces Puede ser Pero es muy rápido Fíjate que se le movió la mira, no fue fijo Que se yo Eh Me pareció la historia Para mí, eh Para mí Tanti, todavía estoy esperando tu punto de vista de la partida de ayer que hicimos nosotros En este mapa Si me la pasás antes de que cumplan los 25 años, te lo agradezco La partida de Oregon, muy durísimo ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos juntos? Antes de que vengan todos Estuvimos acá en Oregon ¿Te acuerdas que tuvimos dos flacos que eran un resorte como jugaban? Ah ¿Qué hacían en el crouch spamming? ¿Y yo lo grabé? Me dijiste, esta la guardo Ahhhh No la borré, por suerte Algo algo me acuerdo Si podés, antes de que cumplan los 25 años Si la querés pasar Eh... Eh... Antes, en algún momento Está difícil, ¿no? Jajaja Jajaja Genio demonio El drone se ha ubicado una bomba Está arriba Muy bien Yo voy a entrar por Torre Grande Feroz la concha de tu madre Hay un Shager que se fue para abajo Y un Rup Hay un Dock, hay un Shager, exacto ¿Dónde está en el fanpick? Ah, en el garage pequeño No, en Torre Grande No, en Torre Grande Están en el Torre Grande Muy bien difícil Excelente ¡Uf! ¡Uf! ¡Mil dólares! Tomando, mirando Miren mucho Tengo mucho Me mete para ahí Tau, Doc No se pone Santi siempre. Estoy entrando por conectores. Está en torres, torres, torres. Ah no, se fue a las cabas, la puta que te parió roto. Tiene una rotación. La puta madre que parió ya en el cuarto. La vi correr, la vi correr. ¿Qué te pasó el replay? No, no pasa nada. Entré yo a las chapas, viste como me dijiste que estaba ahí. Entré a las chapas y de repente me disparan de la izquierda. El error fue el mío de no chequear. Aparte no es que llegó hasta ahí y estaba parada en cualquier lado. Estaba sostenido un ángulo que me hizo mierda. Deja de puta. Yo me mandé a los pabletes y me agarró de prima. Me dijo, toma puta. Bueno. Ese, pablete. ¿Qué dijo? No salga parte. Ah dios. ¿Eh? Me parece que están diciendo caca. No, es la lumbarilla que tengo. Me está matando. No, no. No, no. No, no. De los puntos negros que se sacan de... Los granos. Qué asco, boludo. Como a la gente le encanta ver esa... Manteca de grasa. Boludo. ¿Cuál es el trauma que tiene la gente? Sí, esto sí. Sí, pero el de los ajustes que quiero pagar son buenísimos. Y hoy que me reí con mis compañeras que me contaban cuando se van a depilar, boludo. ¿Qué? No. ¡Sí, vamos allá! ¡De dónde se van! ¡Suscríbete! 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 El Jagger está en 90 ¿Cómo puede ser, boludo? ¡Suscríbete! 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 El Jagger está en... Ahí Quedate quieto, Boca ¡Epa! Está acá, Mister, está Mister ¡Está Mister! ¡Ajá! Dos, ¿no? Sí, está el mismo al lado del otro. Este vino a mi escuela, ¿eh? ¿Qué pasó? Chico, esperá, ahora te digo. El minuto está queriendo escuchar a mi izquierda. Listo, podés seguir, no te grises. Entraron los dos, pa, pa, caché. Y yo quedé mirando como decía, what, y ahí me bajó la puta madre. Lo parió. Entraron a tope en el escenario y se comieron dos trampas de Frost que estaban ahí tiradas. Ay, Dios, qué hermosos son. Son hermosos estos muchachos. Esta vino a la escuela de Frost, ¿eh? Vamos a ver si podemos devolver el favor. Vamos, pongo unas camaritas. No, entonces, no. Me voy a dar un par de vueltas. Tenemos varios pesados. Me quedo con las cámaras. Terminó. No soy un indeciso, basta. Un poco que te gusta... Karina Rabolini o Raquel Mancini, no sé cuál de las dos es. ¡Pero sé! Raquel Mancini... No sé de qué estás haciendo. No, joder. Uy, con armadura, eh, no, con armadura, mamá. A ver, con la cabeza. Me quedo con armadura, mamá. Con armadura, mamá. No sé de lo que se vayan. Lo que se vayan, vamos a la voz. Un plan de caer. 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 En las papitas me tocó el tajo de la pelota de vida, ¿será difícil? ¿Será difícil? ¿Será difícil? ¿Será difícil? Ah, no sé, cualquiera la vamos a hacer yo todas ¿Qué le imporará allí? ¿Qué le imporará allí? Hay un lion ahí en oso Hay una sofia en puerta Pero boludo entró Hay un lion ahí Es un pelotudo este roc Estoy disparando Estoy disparando y el pelotudo viene a cuchillarme al lado, Rook Y ahí se vi Porque está en uno Mirá, me viene a cuchillar al lado, boludo Me asusté, le disparé Sí, lo vi, lo vi, te vi estaba en tu cámara Es un pelotudo Te pongo una puta y salgo a matar a todos ¿Qué querés que haga, hermano? Me asusté Me asusté Llega a tu No